Luego de haber llevado adelante lo que es toda la audiencia pública y todo el proceso necesario para la readecuación de tarifa, el directorio ha resuelto llevar la tarifa de lo que es SAETA a 690 pesos a partir del próximo lunes 27. Hemos llegado a esta conclusión luego de hacer un análisis bastante exhaustivo de la situación, tengamos en cuenta que de acuerdo al índice que determina el INDEC, hubo un incremento desde el último aumento a la fecha superior al 60%, en el caso de los combustibles el aumento fue superior al 50% y en el caso de lo que es el personal que trabaja o que está nucleado dentro de la UTA estamos hablando de un incremento del 69% y el aumento que estamos dando en lo que es el colectivo en porcentaje es de un 41%, es decir, más de 20 puntos abajo de lo que indica todo el índice inflacionario respecto del sector. El único caso que tenemos que va por arriba son aquellos usuarios que van hasta el puente del dique Cabra Corral donde el valor de tarifa es de 698 pesos. ¿A partir de cuándo va a entrar en vigencia este nuevo precio? Va a entrar en vigencia a partir del próximo día lunes, el lunes 27 ya entra en vigencia el nuevo cuadro tarifario. ¿Esto va a ser únicamente para el transporte urbano o el interurbano también va a tener nueva tarifa? Recordemos que en lo que es AETA tenemos no solamente una gran cantidad de gratuidades sino que está también el sistema de transbordo que ha permitido hacer más de 2.200.000 transbordos a la fecha y esta tarifa es una tarifa plana. Recordemos que este es otro beneficio que también ha dispuesto el gobernador Gustavo Sáenz para tratar de mitigar los efectos de la crisis económica y los aumentos que viene teniendo el sistema de transporte producto de la quita del subsidio por parte del Gobierno Nacional que es una quita de subsidio solamente para el interior y no así para el AMBA. Con todas estas medidas lo que tratamos de hacer es más allá de los necesarios aumentos que debemos otorgarlo para que el sistema pueda seguir funcionando es tratar de pensar en otras alternativas que le sirvan al usuario y en este sentido las gratuidades, el sistema de transbordo y la tarifa plana o tarifa única son cuestiones que ayudan bastante a los usuarios, sobre todo a aquellos que tienen que realizar más kilómetros.